Bueno, ahí estamos grabando, querida amiga, bienvenida a este encuentro, gracias, gracias Andrés. Nada, estábamos hablando de que sos una rockstar ya de internet, que te siguen miles y miles de personas, impresionante, qué lindo. Sí, he visto que ha explotado este fenómeno, siempre digo lo mismo, que no me sigan a mí la persona, no sigan al mensajero, sigan el mensaje, ¿sí, Marte? Qué lindo, y la información está resonando en esto que somos, estos seres humanos, almas, despertando a esta tierra, ascendiendo a 5D. Así que, primero, bueno, un privilegio y un honor tenerte, André, con tu calidez, tu humildad, y bueno, muchas gracias por el espacio. Realmente, quiero... Yo con mucho gusto, y gracias a todos ustedes, Marta, todos, absolutamente a todos los comunicadores, y a todos los que, yo siempre digo lo mismo, entre todos lo hacemos, porque justamente entre todas las áreas, ¿sí? Área sanación, área información, área astrología, porque este momento es exactamente en el que debemos activarnos todos, uniéndonos en red. Bien, perfecto, y todo está cambiando, además, ¿no? En la 5D va a cambiar todo, los paradigmas están cayendo, y me parece que... Bueno, para arrancar, ¿no? Me parecía interesante, te comentaba, hablar un poco de la energía actual, que desde la astrología estamos viviendo una luna menguante, que fue una luna llena en escorpio, que nos muestra la oscuridad, ¿no? Para la astrología el signo de escorpio representa la sombra, el desapego, esos lugares difíciles que todos tenemos adentro, y que son necesarios ver para reconocer que somos amor, ¿no? Esta experiencia en la 3D nos enseña a través del contraste, y esta luna nos desafía justamente a ver mucho lo que llamamos la sombra, los miedos, los dolores escondidos, y bueno, entonces lo primero que te quería pedir es justamente unas palabras de confianza, de fe, de aliento, tanto para las personas nuevas que están conectando con esta información y están muy perdidos todavía, como los que quizás ya venimos toda una vida preguntándonos y confirmando a través de intuiciones, y bueno, vos llegás con una bendición para ordenar el rompecabezas, ¿qué sentís decir o sugerir cuando aparecen esos momentos de duda, de abatimiento, de peso, de angustia? Quizás eso, ¿no? ¿Cómo podemos reconectar ahí con la confianza? Confianza. Primero tenemos que entender el programa, no solamente saber qué hacer con las cosas o con el programa, porque si entendemos la información como suelta, no vamos a entender nada con qué fin se nos viene en esos momentos que tú acabas de nombrar muy bien, ¿sí? Entonces, en el universo todo funciona por octavas de frecuencia, ¿sí? La evolución, me refiero a la evolución en el universo, no solamente en el planeta Tierra, y no solamente en la evolución álmica individual de cada quien. Para todo corre el mismo programa en el universo, que es pasar, evolucionar, ¿sí? Almacenando un banco de datos que te queda por la experiencia de lo malo y de lo bueno, las dos cosas son para acumular experiencias, porque así bien como lo dijiste, la idea es iluminarnos, ¿sí? Eso es lo que vino a mostrar, por ejemplo, Buda, más claramente, todo, Jesús, Krishna, todo, pero el que más claramente lo mostró es Buda, la iluminación. Entonces, ¿qué sabríamos que tenemos que iluminar como proceso evolutivo si está todo iluminado y no tuvimos sombras? ¿Para qué tenemos que iluminar? Ya estaría todo iluminado, no tendría gracia la evolución en la materia, en la materia, ¿sí? Porque la antimateria es otro rush. Bien, entonces, nosotros estamos acá en la materia, entonces, tenemos que entender que todo lo vivido no es un drama, sino que es un programa a vivir, ¿sí? Entonces, el programa de la octava de frecuencia anterior, que ya se cerró, porque ya evolucionamos esa parte, es como ir al colegio, no nos quedamos eternamente en tercer grado del primario. No, señor, usted va avanzando, va al secundario, o a la universidad, esto es igual. Bien, tanto el proceso del universo, como del planeta en sí mismo, como de las almas individuales, de las razas, para todos corre el mismo programa, ¿sí? Evolutivo, ascensional. Claro. Siempre en una octava superior, que le decimos también, una espiral ascendente, en vuelta de espiral, cada vez una vuelta para arriba. Entonces, no, yo siempre digo lo mismo, y por eso yo toda la información la doy con humor, siempre, y con buena predisposición, etc. ¿Por qué? Porque entiendo el programa que se nos puso. Si entendemos el programa, no nos vamos a focalizar en el drama ni en la negatividad. Vamos a decir, ah, perfecto, este programa es el que tengo que vivir para trascenderme, autosuperarme, para pasar al siguiente nivel superior. Y entonces, a toda la humanidad se le iría el drama y la negatividad, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el enfoque o el proceso para entender todo este cambio planetario y esta ascensión de la raza? Es entender que, como uno de los programas que tenemos que trascender es la iluminación, o ir avanzando hasta iluminarnos, si no viviéramos, no pudiéramos experimentar nuestras sombras, ¿qué tendríamos que iluminar? Nada. Entonces, entendamos el programa sin miedo, ¿sí? Entendiendo a su vez, esto yo lo he explicado mucho, no lo vamos a desarrollar ahora, pero que la línea espaciotemporal para la Tierra, que fue en tercera dimensión, repito, terminó la tercera dimensión en el 2012, entre el 2012 y el 2016 se desenchufó el programa, se llevaron todo, matriz, programa de 3D, todos se llevaron e instalaron, hasta el 2020 trabajaron en instalar nuevamente una malla nueva con un programa nuevo que es el Crístico Solar, en una octava superior nueva que le llamamos nosotros quinta dimensión. Ni siquiera cuarta. Dos octavas de frecuencia, de la tercera a la quinta saltamos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Humanos, con el corazón, con el latiendo en la mejor condición de amor incondicional, entendamos el programa. Entonces no vamos a tener miedo, para nada, ¿sí? Sin miedo, nos vamos a permitir enfocarnos perfectamente, no en querer seguir programados con la Matrix o la tercera dimensión anterior. No, si entendemos que esto es evolución, vamos entonces a enfocarnos en lo que viene nuevo. Ese sería mi forma de expresar, siempre desde el entendimiento, para eso tenemos también la luz del conocimiento, porque los humanos no sirve si usamos solamente analítica, o no sirve si solo estamos todos los domingos en una iglesia para ser espirituales. No señor, porque se desbalancea, perdemos el balance. Entonces, 50% conocimiento y entendimiento a través de la información. El otro 50% conectando a la espiritualidad o a nuestro yo superior. Y así hacemos una integración tan bella, equilibrada y tan perfecta, que la negatividad no existe. Qué lindo. Entender el propósito. Sí, que bueno, le agrego a esto, que alguna información que vos ya has traído, ¿no? Que en Atlántida, la civilización Atlante se encargó de desarrollar el hemisferio izquierdo racionalmente, y en Lemuria, el hemisferio derecho, lo espiritual, y ahora tenemos que integrarlo en lo biológico para esta ascensión. Por eso también estamos viviendo síntomas físicos muy fuertes. Y me parece que, para agregar algo a lo que dijiste, desde mi experiencia y desde lo que voy percibiendo, también es que cuando uno va discerniendo, ¿no? Esta palabra, la información, que resuena en el corazón, ¿no? Que es algo que no puedo creer o no creer, como dijiste vos, porque voy a rezar, sino que es entender, es comprender. Uno ya deja de querer evitar o rechazar o juzgar las situaciones más difíciles y dolorosas porque ve que son parte del proceso individual, que uno las creó, consciente o inconscientemente, o en otro plano, para aprender. Siempre son previas, siempre son experiencias previas que hemos tenido que experimentar para luego, en el siguiente nivel superior, la palabra de lo que estás diciendo se resume, perfectamente dicho, se resume en integración. Claro. Y ahí vemos que la oscuridad juega para la luz, también, en este plano. Claro, es el balance, es el balance para que, la oscuridad, no sé si es el balance, las sombras nuestras, o lo que esté como oscuro a nivel planeta, universo, alma individual, digamos que más bien, yo lo veo así, perdón, lo veo no, lo expreso mejor así, que hace de puente, perdón, de trampolín, ¿sí? De trampolín. Entonces, tú no puedes estar neutro navegando en la estratosfera, tú tienes que estar enfocado para qué estás encarnado en la Tierra, para qué tu alma decidió venir aquí, ¿sí? O bien, o bien, si te mandaron para servicio, pues, ¿qué está pasando en la Tierra que tengo que ir a ofrecer un servicio? Hay que estar enfocado en el propósito, ¿sí? Bien. Entonces, tú vas a estar resolviendo ese propósito en luz, siempre y cuando tengas el balance de la oscuridad, ¿sí? Porque tenemos que entender que la oscuridad no es, no hay que tomarla como maldad, hay que tomarla como la contraposición para hacer balance, ¿sí? Bien. Lo otro es ignorancia, sería ignorancia, desconocimiento y, bueno, el apego al ego. Eso, desconocimiento sería así. Entonces, tú ves tus sombras, el planeta tiene sus sombras, el universo tiene sus sombras, ¿para qué? Para que cuando tú veas esas sombras, te pares allí, que te sirva de... Integres esas sombras, integres la polaridad negativa que está como programa, ¿sí? No es que nos pasan cosas negativas porque Dios es malo, o porque... ¿Qué hice yo? ¿Qué hice para tener cosas negativas? No, señora, no hizo usted. Todos pasamos por el programa de balance entre polaridad negativa. Todos tenemos el 50% de nuestras vidas incursionando por experiencias negativas y el otro 50% por positivas, para poder hacer un balance. ¿Para qué? Para que cada quien pueda trascender eso y pasar al siguiente nivel superior, evolutivamente hablando. Evolución, 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 que es el programa. Entonces, las sombras son, o la polaridad negativa, para que uno va ascendiendo, va ascendiendo, entiende su sombra, la integra, la fusiona, y usa eso como trampolín para saltar inmediatamente al siguiente nivel superior. De esto se trata el programa, el programa para la guerra. Sí, y lo que decís me resuena a nivel individual y en este momento también a nivel social, ¿no? Que hablábamos un poco de los aspectos astrológicos y de la triple conjunción que hubo el año pasado, de Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio, realmente haciendo una caída, una muerte y una necesidad de alquimia y renacimiento a nivel social y estructuras sociales, ¿no? Que me parece que estamos viviendo ese proceso a nivel individual, pero también en un plano fractal social, como humanidad, como planeta, y me parece muy importante entender, ¿no? Esta era de Acuario, porque los planetas de Acuario de Capricornio pasan a Acuario y nos hablan de un trabajo que es en red, pero bien de cada individuo, ¿no? Para justamente después acoplarnos desde el propósito, desde ese reconocimiento que venimos haciendo a una red. Andri, te quería preguntar algo, ya que hablaste de la antimateria y la materia. Tengo entendido que dentro de la materia hay 36 dimensiones. ¿Has explicado? Esta sería la pregunta, ¿no? De modo simple. ¿Cómo se crean las almas? ¿Cómo se crea ese vehículo, esa identidad que viene encarnando en diferentes planetas? Porque una cosa es el vehículo físico y lo que realmente somos es el alma, ¿no? Y digo, ¿cómo se crean las almas? Y si se puede agregar, y no se hace muy compleja la respuesta, ¿cómo es el pasaje de la antimateria a la materia? Porque me parece que estaría bueno aclarar algo de este puente nebuloso que hay entre lo inmaterial y lo material, porque entiendo también que hay seres y almas de otras dimensiones, inclusive desencarnadas en este plano, almas de sexta, séptima dimensión, diferentes razas, pleyadianos, artesianos, pero eso... Si vieran lo que hay, se mueren. Se desmayan si vieran lo que hay. Solo con imaginármelo, ya la cabeza me hace como un sombrero de súper hijito, ¿viste? ¿Te acordaste, acordaste? O la mujer maravilla, ¿viste? Que giraba, giraba hasta que se transformaba. Después tenemos, digamos, sentado, ¿viste? Me estoy volviendo loco o escucho otro video de Andrea, a ver si... A ver si logro ordenar. Porque me parece que a mí también lo importante de soltar un poco la tendencia a querer entender desde la mente lineal y racional algo que en realidad implica una transformación de la percepción, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas porque... Que para empezar a entender esta ascensión que nos toca a los humanos como raza, tanto como la planetaria, como colectivo humano en el planeta, hay que entender esto que acabas de decir. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y para qué estamos en el planeta Tierra dentro de cuerpos humanos? ¿Sí? Comprendiendo que los envases biológicos... Primero, ahora desarrolla lo que preguntás. El envase biológico de cualquier raza en cualquier planeta, los arturianos son su biología, los cetáceos en sirio con su biología, cualquier envase biomolecular con cualquier formato, no es más que un... Cumple la función de un traje espacial, ¿sí? Donde el alma se mete adentro para poder entrar a un planeta, cumplir un paso de la evolución, para poder aguantar atmósfera de ese planeta bajo esa circunstancia, y además, en el caso nuestro, la sumatoria, que en ese traje espacial que usamos, este envase que usamos para estar en este planeta con esta atmósfera, ¿qué quiero decir con esto? Respirar ciertos gases, aguantar la radiación solar, etc. Las frecuencias de la Tierra, etc. Toda esa adaptación la tenemos en el software Biología Humana. ¿Sí? Bien. Pero quienes somos realmente no están en el cuerpo humano. El cuerpo humano es un envase, es un frasco, donde nos metemos nosotros, y una vez que tenemos que irnos del planeta Tierra, por eso es que el cuerpo muere, ¡Chao, traje espacial! Me voy por otro lado. Cuelgo el traje espacial acá en la Tierra, cuelgo el envase, no lo uso más. El alma se hace. Te vuelves un disfraz. Eso, como un disfraz que vos te lo pones para esa ocasión. Si entendemos eso, rescatamos la información de que el envase es aleatorio, digamos, a la circunstancia del planeta que vas a vivir. En cambio, el alma es una sola, indeformable, indestructible, externa e infinita, y no cambia. Cambia el envase según en los planetas que vayamos, pero no cambia el alma. Entonces, no me quiero ir de lo que dijiste primero. ¿De dónde viene el alma? Vamos a hablar para nuestro caso humano, porque esto que voy a decir no corre para todas las razas en el universo. Voy a referirme a la raza, al programa nuestro de la raza humana, que se le dice Micaelica, Crística, o Adán Cadmón, que son las razas que tenemos el beneficio, digamos, de ser una prueba piloto de que estas almas venimos a formatear o ayudar el avance o la evolución de razas que su ADN contenga, todo el banco de datos del mismo ADN cósmico del que nos crea, del creador. Bueno, entonces vamos a referirme, porque repito, no voy a hablar en términos generales, porque no todas las razas son este programa. Vamos a entendernos nosotros, los humanos de la Tierra. Bien, los Adán Cadmón de 33 capas, ese es el nombre posta a posta que nos dieron y con el que nos registraron cuando nos diseñaron. ¿Sí? Humano, Crístico, Adán Cadmón de 33 capas. Esos somos como nomenclatura. Bien, el proyecto es ese, Cadmónico, Adámico y Cadmónico. O Micaelico, Crístico, es lo mismo decir. Entonces, el alma para este proyecto, para que nosotros podamos desarrollar y evolucionar en la máxima densidad de la materia, un ADN, imagínense, copiado, clonado del creador que nos crea, el alma que habite esta biología, o estas razas, no somos los únicos, este mismo proyecto lo hicieron los arturianos, lo hicieron los humanos de Lira, casi todos los pleyadianos, arianos, elfos, los arianos del sistema de Aldebaran de Tauro, no somos nosotros los únicos, somos los últimos, que es otra cosa de este proyecto Micaelico, pero no los únicos. Bien, entonces, el alma tiene que estar acorde, el alma que mandan a habitar estos envases, tiene que estar acorde al proyecto. No pueden mandar un alma guerrera, de los orioninos que hicieron las guerras de Orión, depredadores, a envasarse aquí, porque no cumpliría el proyecto. El alma, esa está para otra cosa, está para depredar, está para otra cosa. Bien, entonces, ¿de dónde vienen nuestras almas? Desde la antimateria. De lo que se llama la supramónada, que es, a ver, nuestro creador, él, ella, creador. Voy a tomar porque si no, mi querido amigo Guillermo Forchino, me va a... Me reta, me reta el profe de canto. Me va a rezar porque empiezo con la carraspera y no tomo el agua. No es tanto por mis cuerdas vocales, sino porque me reta el profe. A mí me pasa, aprovechando que tomás agua, cuando uno, haciendo las consultas, son hora y media, se cansa la voz. Si no tomás agua. Exactamente. Yo no sabía. Pensé que era de tanto hablar hasta que me enteré por Guillermo que había que hidratar. Estás aprendiendo a usar esta maquinaria compleja. Exacto, exacto. Bien, entonces, ¿qué hicieron para nosotros los humanos para este proyecto que estamos haciendo? No somos almas descolgadas, que nos tiraron acá a ver qué sale. No, señor. El creador que nos diseñó y nos creó, y creó este proyecto piloto para la Tierra, que somos nosotros los humanos de la Tierra. ¿Qué hizo? Para tener la seguridad de que esta iba a ser una raza, clon de ellos en la fuente, pero en la máxima densidad de la materia, el polo opuesto, porque ese es el proyecto, lo que hizo fue, todo en la fuente está en antimateria, incluso el creador. Antimateria, no tienen fisicalidad. Entonces, para poder mandar almas iguales al creador a la fisicalidad, no podía pasar el creador a la... No, no lo hace, mejor dicho. Puede, pero no lo hace, ¿sí? Entonces, fabricó, creó lo que se dice supramónada, que es, clonó su alma, por así decirlo, a un campo de electrones, con un campo atómico determinado, no nos vamos a meter ahí, porque sería larguísimo de explicar, no importa, se clonó en un campo de electrones. A ese campo de electrones le volcó, informáticamente hablando, informáticamente, con un software, volcó todo el contenido de sí mismo, lo clonó, ni siquiera lo armó, lo clonó, es una clonación perfecta, una copia fiel del creador. Pero, como es un campo de electrones, ya es materia, ¿se entiende? No es un envase denso como el nuestro, pero es materia. Quiero aclarar esto, ¿no? Porque la fisicalidad dentro de la materia no es la fisicalidad 3D, que nosotros imaginamos que se toca. Es físico, sutil o etéreo, o en otra dimensión, cuarta, quinta, sexta. Eso es fisicalidad, es materia, pero que no vemos con el ojo humano, digamos. Los tres niveles de fisicalidad, a grosso modo, porque es más detallado, sería la fisicalidad extrema, lo que vivimos nosotros, cuando las moléculas pesan muchísimo. Luego tenemos un estado para arriba, hacia la fuente, un estado de rango intermedio, que se le dice astral, y la parte más sutil del astral se le dice etérico. Luego, ya cerca de la fuente, aún en fisicalidad, pero que cambia todo, y prácticamente, por ejemplo, nuestros ojos no lo vemos, se sutiliza tanto la materia, que se llama materia morontial. Y luego ya directamente la fuente, a grosso modo. Para que veamos, que cuanto más elevamos la frecuencia, o más subimos de dimensiones, para experimentar cosas, desaparece la densidad molecular. Pero aún estamos dentro de las 36 dimensiones físicas. Vamos a saltar de la primaria al secundario, de tercera pegamos un salto a la universidad, en realidad, porque nos salteamos la secundaria, que es la del astral, y nos vamos a la 5D. Bueno, los días, los de Alfa y Omega, o los de Melquisedec, de esas que se ocupan de esa área, fuera del planeta Tierra, directamente dicen que nosotros estamos, a ver, estamos pasando desde el homínido a hacer ese salto, desde el homo sapien, que es homínido, pensante, pero homínido, primate. Entonces, ni siquiera lo que vos decís, los días siempre me dicen que es como saltar de kindergarten, de jardín de infantes, directamente al universo. Porque es forma parte del programa que nos pusieron. Porque nosotros, no solamente tenemos programa evolutivo, sino que tenemos programa de multidimensionalidad, conexión a la multidimensionalidad, que es al resto del universo al mismo tiempo, todas las dimensiones, sin movernos de la superficie de la Tierra, y ese también es un programa que se llama ascensional. No llegar a estar comunicados con el resto del planeta después de millones y millones de eones, de años de evolución, sino toques en el ADN para saltar, saltar, saltar rapidísimo octavas de frecuencia. ¿Sí? Tremendo proceso. A cambiarnos, no pedir más que nos cambien los pañales ahora. Ahora aprender a lavarse solo, a ser autosuficiente. Eso, por eso digo, porque los guías dicen que salimos del kindergarten, y por eso mucha gente se enoja que los dioses o los guías no nos vienen a solucionar los problemas de la Tierra. No, no van a venir, porque la ascensión es nuestra. Si no, sería como que permanentemente el profesor, durante todo el primario, durante todo el secundario, te estuviera diciendo qué cosas tenés que estudiar para el examen. Vos te estudiás esas tres, aprueba el examen. Pero cuando terminaste el colegio no sabés nada. Entonces, señores, la conexión y la evolución es nuestra. Y qué importante reconocer, creo yo, esto de la confianza, reconocer que uno tiene. El otro día te escuchaba hablando con Guille, y decías, dejen de pedirme a mí que le responda si está bien tomar esto, no tomar esto. Háganse cargo de que ustedes tenemos una maquinaria perfecta para ascender, para estar sanos. Ahora se trata de hacer el trabajito, ¿no? André, quiero hacerte, quiero hacerte, bueno, un montón de preguntas, pero en relación a lo que dijiste, ¿no? Una vez que la supramónada crea el alma, ¿no? Como va bajando ese voltaje. ¿Ya se individualiza el alma? Porque entiendo también que, por ejemplo, en este planeta nos pusimos la escafandra de seres humanos, pero hay almas de Arturus, de Pleiades, de otras dimensiones, hay walking, reptibles, digo, somos una mezcla linda, ¿no? Digo, ¿cómo después el alma evoluciona en relación a ir haciendo encarnaciones en diferentes dimensiones, por ejemplo? ¿Siempre es ascendente el proceso o yo estando en sexta dimensión en un cuerpo de sexta dimensión que después queda criogenizado bajo a la 3D para determinada, digamos, uno después es por es que como este es un planeta multifunción, aquí cada quien puede estar para el proceso general de la Tierra o que viene para otra cosa que no engancha el programa ascensión de la Tierra, por ejemplo, entrar a servicio, entonces no va a ser lo mismo que el general de los humanos, puede entrar a las dos cosas y como tú dijiste, aquí también es, como este es un planeta laboratorio, aquí tienen permiso para encarnar todas las razas que quieran venir a hacer pesquisa de ADN para mejorar sus razas. Entonces aquí adentro hay encarnados de 63 razas diferentes positivas que no están para el plan evolutivo del Homo Sapiens, para nada, están aquí para hacer pesquisas genéticas, por ejemplo, no me sale en inglés, en Chile, en Isla de Pascua creo que están los friends, no sé cómo les dicen, amigos, no sé cuánto, bien, que todo el mundo los ve, que son extraterrestres humanos de Tannenside o 5 elevada y todo el mundo los ve, dicen que ayudan a los humanos, enfermos, los sanos, qué sé yo, y entonces, por ejemplo, están en cuerpos humanos, repito, para poder adaptarse a estar aquí atmosféricamente, pero son seres de otro lado que hace eones que están acá en el planeta, por ejemplo, ahí en Chile, en Isla de Pascua, porque ellos vinieron a hacer laboratorio genético acá, nada más, ¿sí? Y sin embargo están acá, entonces hay, hay, de todos los encarnados en el planeta actualmente, hay un 40% de encarnados que venimos a hacer esto del proyecto piloto micaélico humanos avanzando, el 60% del restante de los encarnados es un pupurrí de que están encarnados por otra cosa, ¿sí? Desde el malo que se logró filtrar, se logró clonar un cuerpo humano para estar acá, que no tiene que estar, para la Matrix, como la peli, ¿viste? Esa, esa gente es holográfica, esa gente no tiene que estar, no es una encarnación holográfica real, ¿sí? Es una, un acople de holografía, que logran armar una estructura holográfica, la acoplan al planeta Tierra, y entran a esa holografía, ¿sí? Nosotros nos vemos como real caminando al lado nuestro, pero es un acople. Claro. Bien. Entonces, la, resumamos lo de nosotros, la, el creador para poder estar el mismo en esta raza que es una clonación de él mismo, él, ella mismo, pero en la máxima densidad de la materia, también tiene que clonar su alma, porque si no, ¿cómo viene a la materia, ¿sí? Se clona en lo que se llama supramónada. Esa supramónada se la empieza a fractalizar cada vez más, primero en mónadas grandes, ¿sí? Que es casi como la supramónada, hay unas siete, creo, principales, esas mónadas también se fractalizan para, en fractalitos, siempre entendiendo que un fractal, por más chiquitito que sea, tiene el contenido total de la fuente, siempre, ¿sí? Bien. Entonces, baja, 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 varias dimensiones fractalizándose cada vez más. Llega un momento que esos fractales de esa mónada, que tendrían a ser mónadas más chiquitas, llegan al estadio que nosotros conocemos como el yo superior, o el yo soy, ¿sí? El yo superior, mejor dicho. En un momento, la división, la fractalización, seguimos en mónadas más chiquitas, todavía no almas individuales, ¿sí? Sino fractalizaciones de la supramónada, ya hay muchas, cuando se llega un momento que la supramónada se fractalizó en 144.000 mónadas más chiquitas, todavía no almas, eso son las mónadas de los yo superior. Hasta allí, venimos, es el alma, sigue siendo, de donde va a salir el alma nuestra, pero con un contenido total, 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 de la sabiduría, de la luz, del conocimiento, y lo que sea, ¿sí? Para responder, ahora termino con una cosita más, pero para lo que tú dijiste de almas que venimos de un lado, almas que venimos del otro, ¿sí? Hasta ahí, el arturiano, el siriano, el pleyadiano, nosotros, todavía no estamos fractalizadas las almas, del arturiano, del humano, ¿no? Eso te quería preguntar. Es, hasta ahí son mónadas más pequeñas, 144.000 mónadas, hasta ahí el yo superior, ¿sí? En ese estadio se establece el yo superior o el yo crístico. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta ahí tenemos la conexión total sin desconectarnos como alma global, digamos, del mismo creador, ¿sí? La única diferencia es que vamos de viaje para abajo, a las dimensiones más abajo. Luego, sí viene la separación de las almas individuales desde este estadio que estoy contando, ¿sí? De las mónadas del yo soy. Bien, entonces, luego se le vuelve a meter un programa de fractalización a cada mónada del yo soy. Cada mónada del yo soy se divide en mínimo 12 a máximo 144, nada más, fractalitos, ¿sí? Así en todas las mónadas yo soy. Entonces, ahí sí, ahora sí, vamos a entender quiénes somos los arturianos, los sirianos, o nosotros, o los pleyadianos, etcétera. Porque de cada mónada yo soy sigue la misma forma de fractalización para abajo, cada mónada yo soy se divide en 12 o 144 o 100, no todas tienen la obligación de dividirse en 144, porque todo esto está gestado de acuerdo a dónde van a ir las fractales de alma, ¿sí? Entonces, una vez que la mónada yo soy se fractaliza, vamos a suponer en 100 fractales, por decir, esos fractalitos recién somos las almas que nos mandan a encarnar cuerpos humanos o cuerpos sarturianos o cuerpos cetáceos de Sirio o todas las razas habidas y por ahora. Y recién ahí, ese fractalito que viene después del yo soy, lo desconectan del yo soy, porque recordemos que hasta el yo soy todas las fractalizaciones de la mónada de arriba para abajo contienen la totalidad del contenido, ¿sí? Conscientes. Tienen, lo voy a decir con estas palabras porque así es el plan, contienen la divinidad completa, ¿sí? Bien, cuando la mónada yo soy se fractaliza en pequeños fractalitos que son los que van a mandar a encarnar a los cuerpos humanos, vamos a ser concretos para nuestro caso, desconectan la divinidad, la desconectan del yo soy superior, ¿sí? No es que lo perdemos, nos lo desconectan, nos mandan a planos de más abajo, máxima densidad, porque ese es el plan, ¿para qué? Para que nosotros, a través de, ahí sí nos dejan solos y sueltos, no va a venir señor a ningún dios a solucionarle nada, ya le estoy pinchando el globo, porque la tarea es nuestra. Yo le voy a cambiar los pañales señora ya. Exactamente, sería así traducido, en la máxima densidad de conectados del yo soy, el chiste, el programa es que nosotros solitos vayamos evolucionando para arriba hasta volver a conectarnos nuevamente con la mónada del yo soy crístico, la que tiene la totalidad de la divinidad, pero ¿cuál es la gracia? Que lo logremos solo por evolución y por ascensión, ¿sí? Eso es el resumen de las almas en la tierra. Wow, André, como una información porque siempre me fascinó, ¿no? ¿Qué es el alma, el espíritu, la energía? Y de pronto, viste que son esas cosas que uno para mí se planeó o se puso como misión y siempre fueron como un déjà vu en la vida, ¿no? O algo que llamó la atención, porque en algún momento se iba a abordar. André, me surgen dos preguntas con esto que dijiste. Uno es, ¿quién elige el destino de esas almas una vez individualizadas? Que vayan a Arturus, que vayan a experimentar si es el consejo de los doce o el yo superior. Los veinticuatro, perdón. Veinticuatro. Y esa es una pregunta. Y la segunda es, ese sería el origen, me sale una redundancia, el origen original del alma, por ejemplo, soy humano porque mi alma empezó su evolución en la humanidad o en Arturus o en Pleiades, porque entiendo que cuando desencarnamos también, bueno, hay todo un proceso, ¿no? De desacoplarnos de los cuerpos densos, emocional, mental y volver. Y ahí entiendo también que algunos vuelven a cuerpos criogenados, por ejemplo, en los urmas. Pero me refiero a eso. ¿Cuál es la raza original? Claro, la raza original. Pero eso está todo administrado y arreglado por los veinticuatro ancianos de Díaz alma por alma. ¿Sí? Porque cuando la monada original, supramónada, se fractaliza en algunas monadas, todavía no fractalización de fractalitos, ¿sí? Ni del yo soy, ni del yo soy. No, arriba, supramónada, la supramónada la clonan en la fuente, antimateria. Luego de ahí surgen siete, si no me confundo, son siete monadas que se fractalizan por primera vez de la supramónada. Allí, allí, no lo vamos a entender ahora, no pretendamos entenderlo, yo lo explico, empiecen a entrar en tema. Toman esas monadas y se las mandan directamente al sol central de nuestra galaxia, porque en el sol central de nuestra galaxia es donde por primera vez empiezan a ver haciendo un entrelazamiento cuántico, ¿no? Y un estudio como lo haría un empresario para su empresa, ¿sí? Para mejorar, para poner más empleados, etcétera, igual, ¿sí? Pero como los 24 ancianos de día, que es el concilio del sol central de nuestra galaxia, llamó una llantarse, dice Walfa y Omega, son los que se encargan de la distribución de las almas por toda la galaxia y también por el universo, porque se encargan con los de Andrómeda, también con el concilio de los nueve de Andrómeda, que son también nueve ancianos de la galaxia Andrómeda, trabajan en conjunto con nuestro sol central y todas las seres que están ahí trabajando, entonces hacen como un primer organigrama de esta mónada se va a fractalizar y va a ir a tantos planos, primero. Por ejemplo, esta mónada va a encajar en el arquetipo, eso lo sabe bien, supongo yo, como astrólogo, porque todos los sistemas solares y las galaxias tienen arquetipo, tienen un programa de funcionamiento, eso es un arquetipo, ¿sí? Arte tiene el programa de funcionamiento de la diosa guerrera, la tierra tiene el arquetipo de crear vida, Orión tiene el arquetipo guerrero, Venus tiene el arquetipo del amor, entonces, todo, todo tiene instalado un arquetipo, un programa, entonces, primero, hay una primer selección de mónada antes de fractalizar en almas pequeñas, después del yo soy, antes, los ancianos de día en el concilio del sol central galáctico, Yamuna Shantar, programan las mónadas para que distribuyen las mónadas en general, diferentes arquetipos en el espacio estelar, ¿sí? Todo está administrado, todo está organizado, no es, che, a ver, mandamos a Marcelo de la casa a la tierra, no, no es así, no es, ¿quién me mandó? ¿Quién me mandó acá? ¿Dónde está mi mónada? ¿Dónde está mi mónada? ¿Dónde está Perdí la mónada, si alguien la encontró, perdí la mónada, perdí la mónada, perdí la mónada, perdí la mónada, la vida es una mónada, ¿qué? No pierdan nunca la mónada, no pierdan entonces, No, era para entender esto también de, cuando uno dice, bueno, mi alma viene de, soy un arturiano, ¿no? Que en realidad es el alma que viene encarnando en ese sistema estelar particular, aprendiendo algo particular. Porque después, después, cuando las mónadas grandes globales las instalan en sectores globales, estelares, allí en cada sector se va, se sigue fractalizando, pero ya lo maneja cada, se le dice así, padre de las constelaciones, ¿sí? Por ejemplo, el padre de las constelaciones, que se ocupa de esto, que se le dice padre, se le dice, pero no padre espiritual ni místicamente, padre porque es como un padre de familia, más o menos le dice a sus hijos, organiza a sus hijos, les enseña lo que hay que hacer en la casa, ¿sí? En ese sentido se dice padre en el universo. Es el que arma la estructura para los que él tiene que manejar en ese sector. Entonces, por ejemplo, el padre de las constelaciones de Sirio es Ashirion, que es un humano felinoide, ¿sí? En orio son los ras, ¿sí? Ah, sí. Bueno, en Pleiades otros, etcétera, etcétera. Entonces, cada quien tiene, en cada sector arquetípico hay administración, que es repetida la fuente. Entonces, administran y distribuyen a su vez las fractalizaciones más pequeñas después del yo superior, donde ya nos desconectan de la divinidad y ahí recién mandan este bloque para Arturus, almas, estoy diciendo yo, alma suelta sin vehículo, sin cuerpo. Entonces, bueno, este paquete va al arquetipo que maneja Arturus, este paquete va al arquetipo que maneja Sirio, este otro va al arquetipo de Pleiadesanción y recién después de ahí nos ponen el último fractalito que es el que se viene a envasar a un cuerpo, a una biología, recién ahí distribuyen por último el último fractalito a qué raza de qué planeta va a parar. Bien, qué bueno, qué barba. André, y ese fractalito sería el alma individual, digamos, que después va haciendo su camino en diferentes planetas, hay almas viejas, almas jóvenes, pero esa sería nuestra verdadera identidad, por así decirlo, ese fractalito de alma. Me encantó esa palabra, esa es nuestra verdadera identidad, exacto, no es este cuerpo, no hay lo que te muestra ni lo que te dice este cuerpo, para nada. Y ese alma es la conciencia que irá encarnando y viviendo diferentes experiencias, en diferentes dimensiones. Por ejemplo, los humanos del IRA que estuvieron primero en este proyecto, luego de ellos estuvieron los arturianos y los antarianos, ¿sí? Bien, más o menos en el mismo nivel, creo que primero los antarianos, los antarianos derraparon mal, terminaron haciendo guerras, se dieron cuenta que sus mónadas no eran para eso, su plantilla, digamos, y pidieron rescate, ¿sí? Los antarianos. Entonces, los arturianos que estaban evolucionando en paralelo en otro sector con el mismo proyecto, los ayudaron. Entonces, una vez los antarianos recuperaron su propósito original y superaron, se trascendieron a sí mismos y no hubo más guerras, nada, entonces se unificaron. Yo cuento para que entendamos en los objetivos de las almas, no individuales sino en el espacio estelar. Los arturianos se asociaron a los antarianos para prestar servicio como maestros en los planetas que son más nuevos, con programas nuevos, pero también micaérico socrístico, ¿sí? Guadam, entonces nosotros por ejemplo fuimos creados muchísimo después, nosotros somos actuales, ¿sí? Respecto a los arturianos y antarianos. Entonces, expliqué esto para contestar lo que vos planteabas. Cuando un alma, por ejemplo, la de los arturianos o antarianos, que ya tienen eones de experiencias antes que nosotros y trascendidas y superadas, luego son los que se donan, se donan, para dejar esos cuerpos, salen de esos cuerpos santarianos o arturianos, los dejan congelados en nitrógeno en suspensión animada para que no se les muera ese cuerpo, salen, el alma sale de ese cuerpo y vienen a habitar a estas razas que son incipientes evolutivas en el mismo programa que ellos. Se donan, salen de su cuerpo o nos donamos, porque en realidad estamos todos así, todos venimos de otro lado. Entonces, nos donamos todos, salimos de esos cuerpos, de esas razas que ya pasaron por esta evolución y vienen a encarnar aquí en servicio a ayudar a evolucionar sí ahora la parte de raza física, como por ejemplo para nosotros la raza humana de la Tierra. Guau, qué barro, qué increíble, me dan ganas de saber de dónde viene el alma, ¿no? Uno dice cada uno tiene que tener una historia y esto, bueno, también recordar que esto lo hace, hay una clase especial de las que estás haciendo con Nati y Fabiano para también recordarle a la gente que está empezando con esta información, Nati y Fabiano, Andrea Barnabé, tienen ahí sus programas, ya tienen hasta su noticiero oficial con el bloque informativo y todo, hoy es hoy miércoles a las 8 tenemos noticiero. 20K, bueno, para que te interrumpa, también está bueno meter para que vaya entrando información chiquita, cortita, que sirva y muy compacta, esa es la idea del noticiero. Está buenísimo, me encanta, bueno, pero para decir que está esta información de los cuerpos criogenados y cómo se dejan los cuerpos en nitrógeno, imagino que hay una clase especial que habla de eso para que quiera saber más y Andrea, ahora volviendo a bajando al planeta Tierra mientras tomamos agua, bueno, ya que hablamos de astrología, me parecía interesante refrescar, la otra vez habías explicado un poco de esto, pero volver a aclarar cómo es información nueva y de alguna manera que nos mueve el paradigma al que estamos acostumbrados lineal, explicar un poco si querés cómo se sincronizan el movimiento de los planetas que es este dispositivo arquetípico que nos ordena justamente en este planeta, cuál es la relación de los planetas en el sistema solar y la astrología con los procesos, que esto es lo que observamos los astrólogos, hay una relación entre, de hecho por eso empezamos hablando de la era de acuario, es astrología y tiene que ver con el día galáctico en los 13.000 años en donde ahora estamos integrando, porque digo, se relaciona tanto con lo que hablaba el gran calendario maya de la precisión de los equinoccios de 26.000 años como con un país que tiene una carta natal por haberse fundado en un momento y una persona también, porque lo que vemos los astrólogos a mí no deja de sorprenderme es que la carta natal de alguna manera es una foto de la energía y el carácter que uno viene a vibrar. En definitiva la carta está en todos los planetas y todos los signos, o sea que venimos a hacer una integración de luces y sombras, pero es muy interesante cómo hay cierta distribución de la energía. Bueno, pero esa es la plantilla crística evolutiva, la plantilla numérica, tenemos que entender que en el universo todo lo que se crea en el universo de materia, siempre lo digo lo mismo, no es como lo dicen las Biblias con el perdón de las personas que leen las Biblias, me hago cargo, no es Dios sopló y se hizo el mundo, no señores, no, nada que ver, se crea, todo esto se crea, de no haber nada se le da creación para que algo exista a través de la matemática fractal, ecuaciones de números en el universo, combinado con estructuras de geometría sagrada, ¿sí? Claro. Entonces, no es soplando y haciendo por el fin del aire, me empecemos a desaprender lo aprendido, por favor, si nos interesa entender esto, si no, cada quien con libre albedrío sigue creyendo que Dios sopló y hizo las cosas, libre albedrío para que cada quien haga lo que quiera. Claro. Bien, entonces, se utilizó para co-crear todo lo que tú dices, que no hay nada mejor que la astrología en el planeta Tierra que para explicarlo, ¿sí? La astrología es combinada con entender la astronomía, la posición de los astros, para qué está cada astro y qué arquetipo tiene, ¿sí? El arquetipo entraría dentro de la astrología y todo lo que es posición de astros, astros, lunas, satélites, etcétera, y cómo están estructurados ese sistema solar, vamos a suponer, o ese clúster, eso entra dentro de la astronomía, ¿sí? Bien, la combinación de las dos es lo mejor que hay en la Tierra para entender el plan en la Tierra. Bien, entonces, vos lo tenés ahí atrás en el pizarrón ese que si creo, no veo mucho, pero está todo ese, ese, está perfecto. Y acá veo los planetitas, si nombrás alguno puedo poner el, mirá. Mirá, no, no voy a nombrar alguno, pero me viene genial ese zodíaco que tenés ahí, ¿sí? Entonces, ¿por qué todos los astros, por qué nacemos en ciertos planetas, cuando esos planetas están listos para vivir ese arquetipo? ¿Por qué nos mandan, por ejemplo, por qué estamos ahora acá en la Tierra y no estamos en Arturu, lo que somos arturianos? Y en este momento, ¿no? En este momento tan particular. Todo esto que estamos diciendo estuvo hecho a través de una ecuación de matemática fractal del universo, para que todo el universo entre la función, no solamente físicamente, sino la función de estas evoluciones, entren dentro de una ecuación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación? Por lo menos lo que nos toca a nosotros vivir en el planeta Tierra para entenderlo así desde ese zodíaco que tenés ahí atrás, lo que vos preguntaste, los signos, cuando nacemos dentro del periodo de un signo, si del signo nacemos en Pisces o nacemos en Acuario, nos mandan, nos mandan los ancianos de Díaz a encarnar según lo que cada quien tenga que experimentar, ¿sí? Lo que le toca al alma experimentar en ese periodo, te mandan a encarnar en el momento justo del signo del zodíaco justo porque todo tiene una ecuación, la ecuación se compone de objetivo y de vibración y de banco de datos que vos ya tengas como alma para poder vivir el arquetipo nuevo diferente que te toca vivir ahora y experimentar ahora. Entonces, la plantilla de diseño para nosotros es el 12 más 1, no lo vamos a extender ahora, pero es la plantilla crística, porque como le guste o no, señora Doña Rosa, nosotros nos mandaron acá a hacer evolución crística. si a usted no le gusta, si a usted no le gusta... Me tiene que tener los oídos colorados, Doña Rosa, ya, por decirlo. Si a usted no le gusta, se tiene que... Hablar de esto también. Yo digo porque mucha gente dice yo no elegí venir a vivir esto. Sí, señora, usted lo eligió a todos. Todos, por el nivel evolutivo que usted tenía como alma. Entonces, por su nivel evolutivo, usted ahora vino a este planeta a ser esto que tenés atrás tuyo, que es la rueda del zodíaco. ¿Sí? Porque es todo un arquetipo... A ver, esto es así, yo dije, vamos a sintetizar en constelación. Cada constelación en el universo tiene un arquetipo. ¿Sí? Un arquetipo a experimentar, que es un programa. Bien. Entonces, como tenemos que hacerlo dentro de la estructura crística, la estructura crística, la ecuación en matemáticas fractales, 12 más 1. ¿Sí? Combinado, 12 más el décimo tercero, así se dice. ¿Sí? 12 es la estructura, y cuando esa estructura de 12 arquetipos conecta con la décimo tercera, se produce la unificación del todo a la fuente. Estés donde estés, estés en Arturus, estés en la Tierra, o estés en Júpiter, o estés en Sirio. ¿Sí? Cuando se hace la integración del 12 al décimo tercero, y todo se integra, o sea, volvemos, o nos fusionamos con la ley del 1. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es a través de una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? 12 más 1. Bien. ¿Qué es 12? Las 12 constelaciones que tienen como programa los mejores arquetipos para que usted se pueda graduar en Crístico. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué son esas 12 constelaciones? Las del Zodíaco que tenés ahí atrás. Constelación de Aries, de Leo, de Pisi, de Acuario, etc. Cada una tiene un programa a vivir, a desarrollar un arquetipo. Entonces, ya después cuando nos fractalizamos, listos para venir a la Tierra, sí, o sí, o sí, toda alma que viene a encarnar en un cuerpo humano en la Tierra tiene que pasar, encarnar, mientras encarnamos y desencarnamos y pasamos octavas de frecuencia evolucionando, tenemos que en cada encarnación encarnar en un arquetipo diferente de los 12. Luego, luego, de siete vueltas de espiral, cada vuelta 26.000 años más o menos, ¿sí? Luego, ¿qué? Completamos las siete vueltas girando siete veces, encarnando cada vez de vuelta, nada más que en la segunda espiral en quinta dimensión, en la tercera espiral en sexta dimensión, en la... Siempre es en una octava de frecuencia superior, ¿sí? Para aprender cosas nuevas e integrables. Bien, entonces, damos el alma encarnando, damos siete vueltas constelación por constelación aprendiendo el arquetipo de cada constelación, encarnando, justo nos mandan a encarnar, si tenemos que... A ti, vos estás en nivel tercer grado del primario, y otra alma ya está en nivel secundario, ¿sí? De ir al secundario. Entonces, a ti te van a mandar encarnar, vamos a suponer a Pisces, te van a hacer nacer en la era de Pisces, y a la otra persona que necesita, vamos a suponer, superior, porque ya experimentó, la van a mandar a encarnar para que nazca en un cuerpo humano en la era de Acuario, vamos a suponer, ¿sí? Entonces, todas las personas encarnamos en la rueda del Zodíaco, e hicimos millones de encarnaciones, millones por decir, muchas, encarnaciones siempre en eras del Zodíaco diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque son doce constelaciones donde tienen arquetipos crísticos todas, ¿sí? Entonces, una vez que completamos las siete vueltas encarnando, recorriendo todas las áreas del Zodíaco, las doce, pero en siete veces, ¿sí? Cuando llegamos a la séptima, nos toca salir de la rueda del Zodíaco, y eso es lo que estamos viviendo los humanos en este momento, ¿para qué? Para integrarnos al décimo tercero, que es el Sol, en este caso, ¿no? Siempre ustedes ponen los astrólogos dentro de esa figura del Zodíaco, adentro ponen o el Sol, o la figura del Universo del Sol con las Estrellas, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer esta raza humana? Terminada esta tercera dimensión, hemos terminado las siete vueltas de espiral encarnando nosotros por todas las eras del Zodíaco, siete vueltas. Ya lo hemos terminado en el 2012, ese recorrido. Entonces, el momento actual es que teniendo la información o la maestría de haber aprendido los doce arquetipos de los doce signos del Zodíaco o constelaciones, lo que tenemos que hacer ahora es todos los humanos ir al centro de ese disco e entrarnos al Sol. Por eso, en esta encarnación, todos los humanos nos tenemos que transformar en humanos fotónicos a base de sílice, modificar nuestra estructura molecular de este cuerpo humano de carbono 666 a sílice 999 no es 999 la estructura del silicio, es la estructura del humano a base silicio y unificarnos al Sol. ¿A cuál Sol? Al Sol de alción. Que ahora estamos alineados, ¿no? Nuestro Sol con el Sol, entrando a la famosa banda de fotones que está generando el cambio de resonancia y la importancia de alcalinizar el cuerpo que por más como no lo dijimos vamos a aclararlo porque es muy importante y tan difícil Aclaralo, yo trasomo agua. Aclaralo vos. Sí. Y también me parece interesante esto del 12 y el 7, como dos números que en la numerología y en el esoterismo son muy importantes porque hay 7 planetas personales, 7 chakras, 7 colores y el Sol es como esa luz como el disco de Pink Floyd que eran arturianos, ¿de acuerdo? Que lo enseñaste. Muy bien. Que es justamente esa luz central que también en los 12 discípulos y el Cristo, ¿no? Y me parece interesante esto que decís para aclarar algo de astrología que creo que está bueno que la gente lo tenga en cuenta porque hay todavía mucho desconocimiento y mucho auge al mismo tiempo con la astrología que es que no nos determina totalmente, o sea que como seres humanos tenemos una conciencia, ¿no? Y un alma y lo interesante es justamente que la clave está en ese centro del zodíaco que uno viene a agitar y a vibrar todo porque si no uno dice ay porque tengo como tengo sol en Leo soy calentón o porque soy de cáncer soy muy sensible no, no se justifiquen con las posiciones de los planetas porque eso marca algo de la naturaleza y el carácter y como vos decís eso lo elige el alma con el concilio de los 24 pero que eso no nos determine que no sea una excusa a eso voy para justificar el trabajo que tenemos que hacer calmando la gente los pensamientos las emociones bien André una o dos preguntas más si te parece para sí no tengo problemas sí, sí genial aprovecho que no tengo no estoy en vivo y no tengo comentarios y preguntas y me lo tomo te tomo toda para mí no, quería preguntarte sobre bueno la diferencia entre el espíritu y el alma que a veces se confunde para que puedas quizá llevar un poco de luz a ese tema y después bueno cómo es el proceso de encarnación del alma en el cuerpo si encarna totalmente en el nacimiento sigue encarnando en la medida en la que cambiamos la vibración hay un tiempo en la panza claro ah si sigue pensé que decías en diferentes encarnaciones no en la encarnación en la máxima densidad como estamos ahora es hasta que lo mismo que hablamos al principio de trascender nuestras sombras una vez que ya aprendimos lo que teníamos que trascender y alquimizamos eso lo metemos lo ponemos todo junto y fusionado no hay nada más que hacer en la materia empezamos a ir para arriba y nos quedamos en los planos de arriba no volvemos directo a la monada no el camino es ascensional verticalización se le dice porque para arriba línea recta línea recta es en el canal central que une la fuente con la tierra o con el núcleo de la tierra es vertical y para nosotros corre por la columna vertebral al centro ahí tenemos etéricamente superpuesto el tubo de luz que nos une directamente y que por eso podemos estar conectados a la fuente y no descolgados que nos une nuestra columna vertebral y todo el sistema límbico pineal está dentro de un tubo imagínenselo dentro de un tubo etérico que viene desde la fuente nevadón y se ancla abajo en el núcleo de la tierra pasando por nuestra columna de ahí se forma nuestro toroide para que nosotros podamos sostener la vida y estar con ese toroide anclados a la tierra que buena información bien si yo para entender que nunca jamás estamos descolgados repito para la gente que dice que hago acá yo acá nunca hubiera querido venir no señor no es así es tu personalidad todavía que no está desconectada del alma ahí va a tener que ir a hacerse la carta astral y ver después lo derivamos a los registros estamos todos en ese proceso ahora bueno pero son las herramientas perfectas para aprender un poquito a entender que vino a hacer cada alma a la tierra que no es casualidad como tiene aguje de información lo que vos compartís que llegue tanto tan naturalmente sin que uno haga difusión propaganda solo la información resuena y llega como hacerse la carta natal registros akáshicos constelaciones etcétera André y te quería preguntar con esto del nacimiento que para la astrología se toma para levantar la carta natal el momento del nacimiento yo te he escuchado decir que en ese momento se despliega el velo del olvido para no recordar que somos arturianos las mónadas y todo eso 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 perfecto mucha gente se enoja por el velo del olvido pero señores no podríamos no podés con lo que estás con esta encarnación que no es imagínate si te acordás que sos de Arturo decís dónde está mi nave espacial para volverme no como dijiste vos parame el corazón que me vuelvo claro no no el velo del olvido está para que uno se pueda ajustar a vivir nada el enfocar nada más que lo que viene el programa que viene a vivir a la tierra bien me olvidé la pregunta por derivar la pregunta que pasa en el momento del nacimiento también en relación a cómo encarna el alma que estamos hablando de eso cuando en la panza de la madre la gestación en algún momento hablaste de que ahora en las 5D es mucho más rápido el proceso que ya no son tres meses cuatro meses antes era así Marce para la tercera dimensión el alma se establecía dentro entraba dentro del cuerpo a los tres meses antes de los tres meses el alma podía venir a incursionar a visitar a ver qué cuerpo iba a tener entraba y salía a ver qué onda cuál es el envase que me van a fabricar ahora bueno era así antes ahora no ahora se aceleraron todas las cosas acorde a la 5D porque ya hay que no podemos esperar el proceso de nacer y esperar 30 años para empezar a hacer algo en la vida en la tierra no hay mucha pérdida de tiempo entonces todo se adelantó hoy hoy los niños que ya están naciendo a partir del 2012 nace todo el mundo en 5D calibrado a 5D entonces esos niños lamentablemente por ahora están en envases pequeños eso todavía no se pudo modificar eso va a venir después con la clonación nacimiento por clonación digo por ahora hay que aguantarse que el cuerpo sea chiquito y vaya creciendo no sé durante 20 años entonces tenemos que entender que lo que aceleraron y aprimoraron es el software del alma al alma le pusieron un software ahora para todos los que nacen en 5D nacen adultos lamentablemente no hay correspondencia con el cuerpo que habitan cuando salen del canal de parto porque no podemos dentro de una panza todavía de una mamá fabricar un cuerpo adulto en tamaño adulto el tamaño de una persona de 30 años pero los niños nacen ya adelantadísimos un niño de 7 años hoy prácticamente es un chico de 21 en su avance cognitivo y espiritual y entonces también adelantaron la forma de ensamble del alma ahora ensamblan el alma a los 49 días del formado a partir de la gestación se produjo el cigoto listo cigoto y a partir de ahí a los 49 días ensamblan el alma lo hacen entrar por la mollerita por la glándula pineal bien y entonces ya no solamente tenemos instalada el alma en este envase en este estuche a los 49 días sino que ya no sale más del alma no es que pasea como cuando entraba a los 3 meses así que podía entrar y salir a los 49 se queda fijo por eso es que no me voy a meter en ese tema en cuanto a juzgar ni nada explico neutramente la información cuando una mamá decide abortar ahora como era antes que hasta los 3 meses se podía clínicamente decían era porque el alma no era afectada porque o no estaba dentro de los 3 meses en el cuerpo estaba el envase solo o bien si iba a ser atacado salía bien ahora entérense las mamás que por X razón no sé no querían tener el hijo se quedaron embarazadas y lo quieren abortar ahora el alma está en el cuerpo a los 49 días ya ojo con lo que hacemos ya va a seriedad la cuestión estoy poniéndolo como información no estamos juzgando luego cada quien con libre albedrío hace lo que quiera entonces el alma ya se instala y no sale más del cuerpo ahora a los 49 días hay para estos niños ya no muchísimos ya están naciendo lo que se dice niño cristal porque nacen ya silicio no a carbono entonces prácticamente nacen sin velo ya son preparatorias de nacer casi sin velo porque realmente cuando ya no haya casi 3D y sigan naciendo todos 5D no va a haber velo del olvido no va a haber velo del olvido porque como el programa en 5D para el humano y que tenemos que hacer ahí ese arquetipo ese programa es multidimensionalidad estar conectado al resto del universo y todas sus dimensiones para que vamos a tener velo ahora vamos a ver las cosas como son exacto mucha gente Marce me dice que mientras cocinan por ejemplo y enfocan la mirada del centro a lo que están cocinando por el rabillo del ojo ven otros seres y otros planos si señor porque eso es forma parte de ya no tener velo si estamos usando esta maquinaria para ver multidimensionalmente qué importante no tener miedo con eso con esas nuevas percepciones visiones confiar en que en realidad uno está más sutil y empezar a amigarnos con esta realidad paralela que es parte de nuestra realidad solo que ahora tenemos que anclar esta información y cambiar los sistemas porque piensan los chicos cómo sufren también ahora con tanto autismo con un sistema de educación tan obsoleto qué importante cambiar rápido los sistemas para que estos niños puedan adaptarse y no tener que padecer tanto y los padres no nosotros los adultos poder bueno nada es todo un proceso aunque el adulto no pueda modificar nada se entiende porque hemos tenido eones de encarnaciones en Matrix pero al menos si traen esos papás esos seres humanos traen al mundo niños en quinta dimensión porque sepamos la información a partir del 2012 no nacen nadie más en 3D nacen en 5D entonces al menos si nosotros no podemos modificar nada tenemos que modificar nuestra conciencia para comprender que no le podemos hacer vivir a un niño cristal de quinta dimensión que nosotros trajimos al mundo hacerlo volver a la estructura Matrix anterior si no lo podemos hacer nosotros con nosotros mismos inteligentemente tenemos que tener conciencia que a nuestros niños los tenemos que dejar libres porque ellos no traen una estructura para que encajen como encajamos nosotros si que importante bueno cuando trabajo con cartas natales de niños es un trabajo sobre todo con los padres porque lo que nos marca es la crianza las marcas los traumas las creencias los patrones emocionales transgeneracionales que importante sanar uno pero no por uno ni siquiera sino porque libero a la descendencia de esos patrones que son más conductuales que genéticos muchas veces a nivel campo atómico con nuestros ancestros y nuestra descendencia nosotros quedamos enlazados cuánticamente como si fuese como yo decirles hoy lo que conocemos como el wifi quedamos enlazados con los ancestros y con los descendientes a través del campo atómico que tienen los cuerpos humanos entonces queda todo transferido cuando uno limpia cuando uno de esa estructura limpia suponte tú limpias todo lo que tienes que limpiar de almacenamiento de historial entonces como estamos en entrelazamiento cuántico en automático se limpia tu linaje para arriba y tu linaje para abajo que genial le pasamos el antivirus a los abuelos si antivirus para la concurrencia para decir alzada cada tanto no tengo no tengo competencia nos reímos porque además tenemos somos tenemos esta cosa también argentina lunfarda que yo siempre me genera tanta calidez tanta humanidad que creo que además por algo estás con esta cosa tan cálida tan cercana compartiendo esta información porque así llega también porque como no es el sujeto que tiene que apropiarse de la información sino somos mensajeros para que cada uno conecte transmisores transmisores comunicadores nada más para volver a esto en el momento del nacimiento además del velo del olvido porque algo más sucede importante digo porque tomamos la primera inhalación respiramos nos separamos del cuerpo de la madre se activa ahí también algo del software que traemos es que se activa todo justamente cuando sacamos la cabeza del canal de parto con la primera la primera respiración es justamente de este lado respirar prana y sobre todo el que nace respira prana porque nosotros que estamos grandes ya como nos fuimos desvirtuando nos fuimos saliendo de ruta por decirlo porque la matrix nos hizo hacer eso no era lo que tendría que haber pasado pero nos pasó eso entonces nosotros nos desconfiguramos por decir de alguna manera nos salimos de eso pero el que recién nace no porque el que recién nace cuando tenemos que entender que el canal de parto hablando de astrología y nacimiento específicamente enfocándolo ahí cuando el alma sale del canal de parto y nace en este preciso segundo que nace cuando saca la cabeza tiene que pegar la bocanada de aire no solamente para exactamente no solamente para las funciones físicas independientes que hasta de estar dentro de la matriz de la mamá no las tenía porque porque estaba unificado con el cordón umbilical entonces lo que hacía la mamá era el feto y lo que hacía el feto lo pagaba el costo de la mamá digamos por decirlo así ahora no saca cuando saca la cabeza y puede pegar la bocanada de aire es el diseño que hicieron los genetistas para que se termine de producir el anclaje porque mientras el ser vamos a decir así está dentro de la panza de la mamá está todavía multidimensional todavía está multidimensional 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 es unificado al yo superior y a la mónada se entiende no importa que el fractalito ya se haya fractalizado y entrado en la panza de la mamá no importa eso el contenido el software es del yo superior todavía totalmente unificado a la luz del espíritu ¿sí? bien ¿qué sucede unificado? pero cuando nosotros nacemos acá de este lado repito nos tenemos que separar de eso ¿sí? desacoplar no perderlo desacoplar ¿para qué? porque el propósito de la administración es que nosotros volvamos a encontrar ese acople pero haciéndolo a conciencia a nuestro gusto y evolutivamente ¿sí? esa es la función entonces cuando pegamos la bocanada de aire primero primero nacemos en el minuto correcto que tenemos que nacer en el sitio físico correcto que tenemos que nacer porque nos mandan a nacer así de los 24 ancianos de días que se encargan de la encarnación de las almas hay dos ¿sí? de 24 hay dos ancianos de día que contratan mano a mano con el alma bueno señor usted ¿qué va a hacer a la tierra ahora? yo voy a servicio voy a por ejemplo mi caso ¿no? yo voy a servicio voy a dar la comunicación de lo que hay que dar perfecto usted va a nacer entonces para estar preparada ¿no? 30 años antes porque usted va a comenzar su servicio en la era de acuario para la tierra entonces ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahora? en la era de acuario que ya empezó no estamos en acuario pleno pero estamos hemos entrado ya en acuario entonces nací acá en este momento en la hora que nací todo para encajar en acuario ¿se entiende? porque es la era de la tierra para este momento que tenía el programa de comunicar toda la información todos los humanos en la era de acuario van a tener la información completa del universo es un programa gestado bien entonces todos nacemos en el minuto correcto en el lugar correcto porque también se viene un área geográfica del planeta con una función en este caso para esta encarnación es de anclaje de anclar las frecuencias para la quinta dimensión cada quien la va a anclar en el sitio donde nació ¿sí? bien repito ese anclaje lo va a hacer el 40% que está encarnado para esto no el 60% de humanos que a lo mejor no están para esto ¿sí? para que nadie se asuste porque después entran todos a correr y yo a qué habré venido ¿por qué nacieron tan mal? hacer registros acá chicos o bien a lo mejor no vino a anclar vino otra cosa ¿sí? bueno entonces cuando salimos del canal de parte y pegamos la bocanada de aire ¿sí? en realidad se nos pone ahí el velo pero se ancla dentro del cuerpo separado desacoplado en el nacimiento la luz del espíritu el alma es una cosa ¿sí? el alma es el fractal de la mona ya lo explicamos bien ahora dentro de la panza de la mamá tiene el o sea está en situación de yo soy ¿sí? está multidimensional está con la luz del espíritu también ¿qué es la luz del espíritu? es la frecuencia del creador la frecuencia lumínica ¿sí? el voltaje la frecuencia lumínica de el espíritu del creador ¿sí? eso es la luz del espíritu para nosotros o espíritu para nosotros la mónada es un envase de electrones que tiene clonada la información del creador el ADN del creador pero no necesariamente incluye la luz del espíritu la luz del espíritu que es una frecuencia del creador de una fuente la acoplan a la mónada ¿se entiende? entonces nuestra alma vendría a ser lo mismo que nuestro envase el alma vendría a ser una bolsita de electrones que contiene la información del ADN del creador más el acople de la luz del espíritu pero cuando nosotros salimos del canal de parto se nos desacoplan esas dos cosas se nos queda introducida el alma y se desacopla la luz del espíritu ¿por qué se desacopla? porque también es una ecuación porque como es de acuerdo a lo que venimos a aprender de la tierra y en la quinta dimensión actual lo que tenemos que aprender a hacer es acoplar la luz del espíritu ¿sí? fusionar mente cuerpo y espíritu ¿por qué fusionar? es lo que nos toca ahora porque lo tenemos pero desacoplado ¿sí? entonces cuando pegamos la bocanada de aire se produce toda esa instalación de todo este software que estoy explicando que se ven los niños no digo que se ven los niños y en la gente que está por fallecer también cómo están conectados con otros planos yo tengo mis sobrinitas bebitas creciendo que de pronto te miran y te das cuenta que te están viendo Laura o se ponen a interactuar con un ger es muy fuerte eso ¿no? muy fuerte sí hoy los niños que están naciendo hoy niños de 7 años que ya tienen 7 años 11 o los recién nacientes no tienen que hacer el proceso nuestro de reacoplar todo de vuelta ellos nacen con todo integrado nueva humanidad los que tenemos que hacer nuevamente las reconexiones somos los viejos así que ayornarnos doña Rosa no se me quede viendo TV se acabó en la zona de se acabaron las facturas las grasas transgénicas no basta gracias por traerte a este mundo mujer sos una luz yo con mucho gusto siempre digo lo mismo si no estuviera haciendo esto me aburriría tremendamente no sabría realmente que otra cosa hacer es hermosa tu misión y admirable admirable porque un coraje enorme haber atravesado todos estos años también de Matrix 3D que sé que fue muy difícil con el velo abierto así que nada toda mi admiración última pregunta antes que quiero que descanses antes del noticiero diferencia diferencia entre cuerpo de luz que si es lo mismo que el yo soy o el alma ver ahí para poder diferenciar el cuerpo de luz del mercaba que entiendo que es quizás ya esta definición te ayude a si estoy en lo correcto una cosa es el cuerpo de luz y otra cosa el vehículo mercaba que es para viajar entre dimensiones es así hay una diferencia es lo mismo el mercaba y si no las dos cosas a ver viene bien todo lo que hablamos hasta ahora porque a ver nosotros somos un acople de un alma con un cuerpo biológico de carne biomolecular pero el alma sola no podría estar en la tierra y el cuerpo vacío tampoco somos las dos cosas pero las tenemos que tener acopladas integradas eso para 3D ahora la tierra va a vivir sus 5D dos octavas superiores de frecuencia entonces que es un cuerpo de luz un cuerpo de luz es un cuerpo acoplado a este no tenemos que descartar este lo que tenemos que hacer es subirle la vibración a este biológico de carne biomolecular para que podamos bajar de quinta dimensión etérica el cuerpo de luz crístico se dice porque es de luz ¿sí? ¿qué es la luz? son los fotones del sol almacenados en una batería que es un cristal que se llama silicio ¿sí? ese es nuestro cuerpo de luz ese cuerpo de luz nosotros ahora explico porque lo que quiero explicar es la diferencia del vehículo marcaba ese cuerpo de luz nosotros lo tenemos en quinta dimensión etérica que todavía no fuimos ahí porque está etérica lo que nosotros tenemos que hacer con esa quinta dimensión etérica bajarla al plano de la tierra de ahí que decimos la frase exacto de ahí que decimos la frase bajar el cielo a la tierra ¿sí? porque se trata de conectar con esa quinta dimensión etérica y acoplarla aquí donde estamos parados en la superficie de la tierra con este vehículo de carne biológico molecular es un acople que tenemos que hacer entonces pero allí como somos multidimensionales sepamos que nosotros tenemos una clonación de un cuerpo en cada una de las 36 dimensiones estamos allí no es que estamos acá y se mueren nuestros otros fractales a ver dijimos que estamos acá porque nos fractalizamos de mónadas que van bajando de dimensión en dimensión por las 36 cada vez que de esas 36 30 29 19 dimensión vamos bajando de la mónada van quedando ¿sí? fractalitos nuestros también a esto le llamamos nuestro doble cuántico ¿sí? el famoso doble cuántico o humanos luz es nuestra nuestro original en luz ¿sí? bien no en carne para que se entienda sino en frecuencia de luz que es en donde vamos en sueños también es en donde también se toque exacto en sueños vamos en forma astral hasta la cuarta dimensión completa ¿sí? con sus siete planos cuando vamos arriba viajamos arriba de la cuarta dimensión mientras dormimos ya no es en forma astral es en forma etérica y cuando seguimos navegando si tenemos esa capacidad de voltaje etcétera y vamos mientras dormimos a plano número 22 vamos ni astrales ni etéricos vamos morontiales acuérdense los cuerpos son todos nuestros cuerpos navegadores ¿sí? como cuando se entran a Google y navegan o se ponen un traje de astronauta para ir a la luna los astronautas o cualquier otro planeta son trajes navegadores son cuerpos navegadores ¿sí? bien que nosotros tenemos que ensamblar a este pero sepamos que no es que los tenemos que crear por primera vez no en cada una de las 36 dimensiones estamos con nuestro doble cuántico con un cuerpo allí ¿sí? astral etérico o morontial lo tenemos allí no es que porque nos fractalicemos para estar aquí todo allí muere no, no sigue estando bien entonces ¿qué es un vehículo mercaba? es acelerar nuestro electrón ¿sí? a tal forma que pasemos de energía mínima a combustión de carbono o bariónica aceleramos tanto el electrón que transformamos esa energía en tachions lo que hace el tachions o la aceleración del electrón es generar un campo atómico que te permite generar un vehículo que lo generamos lo generamos no lo tenemos aceleramos respiración y electrón provocamos energía tachiónica se nos activa que lo tenemos por diseño pero desactivado lo que se llama vehículo de luz ¿por qué de luz? porque ya en ese estadio de energía de tachiones es todo frecuencia ¿sí? no es combustión no es energía a combustión del hidrato de carbono eso es para nuestro cuerpo físico nada más ¿sí? eso no es materia exactamente entonces generamos activamos eso que tenemos por diseño que es un vehículo otro cuerpo ¿sí? etérico y con ese vehículo navegamos multidimensionalmente por las otras dimensiones y con ese vehículo de luz mercaba se dice ¿qué hacemos? al navegar por cualquier otra dimensión la quinta la sexta porque todavía la tierra no está acoplada a la quinta del todo entonces navegamos por la quinta la sexta la séptima la octava cada octava de frecuencia hay que acelerar más el electrón y cambiar de vehículo de luz por eso los mercabas son 33 no hay un mercaba hacer un curso de activación de mercaba no sirve decir respiro así armo mi cuerpo mercaba no con eso armás tu primer mercaba nada más vas hasta quinta dimensión y volvés ¿sí? son 33 mercabas bien entonces con esos vehículos de luz mercabas que no es lo mismo que el yo superior ni los cuerpos los cuerpos claro entonces con ese vehículo te vas a quinta dimensión a sexta dimensión a séptima dimensión y acoplas con los cuerpos que cada quien tenga en esas dimensiones que te lo está custodiando manejando o habitando si querés decir así tu doble cuántico ok ok bueno André impresionante la información muchísima muchísima data gracias ahora a masticarla a masticarla ahora a digerir la información sí masticar la comida para digerirla bien hablando de eso también bueno también bueno corazón mil gracias por todo tu tiempo generoso tuvimos más de una hora y media yo creí que me iba a cortar zoom y no nos dejó nos dejó eso es lo que yo creo que cuando toman zoom del que se corta 40 minutos pero estamos hablando de esta información mágicamente sigue otras veces pero me ha pasado que se me corta y te dije hoy antes hagamos dos de 40 y nos nos regalaron una una entera sí bueno agradecerte agradecerte de corazón que sea hasta la próxima eh me encanta esto perdón perdón que no tengo muy seguido espacio para hacerla más seguido sí cada un mes estás de gira como una rockstar haciendo live estás de gira en tu casa pero saliendo a todo el mundo necesitas un manager necesitas un manager necesitas un manager sí tal cual primero me voy a conseguir un esposo una pareja primero antes de que un manager un compañero para venirte a Villa Elisa para venirte a Villa Elisa a conocer las termas por favor que acá te escribimos a mí me trabó mucho el tema de que de esta pandemia te digo sinceramente no quiero ponerme en ruta ir a la ruta si después en algún lado me voy a quedar atrapada porque de ahí no te dejan salir o porque me tengo que isopar que ni loca me agarra pero en cuanto si Dios quiere se le vaya disolviendo todo este tema de pandemia prometido que voy para allá las termas prometido ya sabes que lindo que es lo bien que hace nosotros acá ya estamos tomando agua de mar estamos ahí con todo un proceso de detox y las termas son geniales ayudan muchísimo al cuerpo que bueno ya haremos otro programa más de síntomas doble cuándo podemos hacer un programa con todo lo que son aguas termales agua de mar estaría excelente ese programa me interesa muchísimo porque además de astrólogo bueno trabajo con con reiki con si bien no aplico registros los uso en las consultas aparece ahí la guía y todo lo que es salud meridianos medicina me parece que es muy importante conocer este cuerpo la anatomía y como vos bien decís es una maquinaria es un templo pero es una nave también así que para seguir no conocemos no conocemos cómo funcionamos todavía somos muy eso muy muy ignorantes de nuestro cuerpo y me parece que es importante conocer ascender en cuerpo como vos bien dijiste no vamos a morir vamos a ascender en cuerpo entonces a esa hora tener a este cuerpito que tan tanto lo hemos maltratado André no te quito más tiempo placer enorme compartir con vos somos te adoro te adoro cariños a toda tu familia y a ti por el espacio lo mismo le digo a todo el mundo gracias por por ustedes compartir su espacio y la sabiduría que tienen desde el lado que yo no tengo por ejemplo en tu caso la astrología y entre todos vamos armando esta biblioteca de información gracias a ti por tu parte gracias gracias de corazón teacher te seguimos te veo en la noche con el cafecito en el noticiero me abrazo enorme te quiero mucho a la próxima bye chau